Domingo 19 de agosto de 2018 Libro de los Proverbios La sabiduría edificó su casa, talló sus siete columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad. El que sea incauto, que venga aquí, y al falto de entendimiento le dice, vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Palabra de Dios Salmo responsorial Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Carta de San Pablo a los Efesios Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas, que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58 Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús? Para responder, es necesario intuir qué sucede en el corazón de Jesús, mientras parte el pan para la muchedumbre hambrienta. Sabiendo que deberá morir en la cruz por nosotros, Jesús se identifica con ese pan partido y compartido, y eso se convierte para él en signo del sacrificio que le espera. Este proceso culmina en la última cena, donde el pan y el vino se convierten realmente en su cuerpo y en su sangre. Es la Eucaristía que Jesús nos deja con una finalidad precisa, que nosotros podamos convertirnos en una sola cosa en él. Nutrirnos de ese pan de vida, significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo, asimilar sus elecciones, sus pensamientos, sus comportamientos. Significa entrar en un dinamismo de amor y convertirse en persona de paz, persona de perdón, persona de reconciliación, persona de compartir solidario. Vivir en comunidad real con Jesús en esta tierra, nos hace pasar de la muerte a la vida. El cielo comienza precisamente en esta comunión con Jesús. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.